Hoy en día a nivel mundial, Internet es una de las principales herramientas que usamos para acceder a la información y al conocimiento. Sin embargo, en muchas partes del mundo existe una brecha entre los que tienen acceso a las tecnologías de la comunicación y los que no. Eso es lo que llamamos la brecha digital. Para esta edición de Enfoque, Luis Pavecio, nuestro compañero en Buenos Aires, realizó una entrevista a Martín Becerra, especialista en medios de comunicación, quien nos ofrecerá su análisis sobre este fenómeno en América Latina. Veamos. Hoy vamos a hablar de la brecha digital en Latinoamérica y estamos con Martín Becerra, especialista en medios de comunicación. Bienvenido al programa. Gracias. Martín, ¿qué es la brecha digital? Básicamente es la diferencia entre quienes tienen acceso y quienes no tienen acceso a tecnologías de la comunicación. Esas tecnologías, como sabemos, son móviles, o sea, quienes tienen o no tienen acceso a comunicaciones móviles, lo que en generaciones anteriores era telefonía móvil. Quienes tienen o no tienen acceso a una conexión de red, o sea, una conexión física en su hogar para conectarse a Internet. También se usa la noción de brecha digital para hablar de, digamos, la diferencia entre quienes tienen y no tienen acceso a generaciones de medios de comunicación. Por ejemplo, televisión de pago, que en algunos países de América Latina constituye, digamos, la dieta informativa y la dieta de entretenimiento que tiene una buena parte de la población. ¿Es la nueva cara de la desigualdad? Sí, yo diría que es una suerte de complemento que refuerza la desigualdad, o sea, por lo general hay una correlación bastante clara entre acceso a recursos elementales para garantizar condiciones de vida dignas, alimentación, salud, educación, transporte y la brecha digital. O sea, quienes habitualmente tienen peores condiciones de acceso a otros recursos necesarios, como digo, para una vida normal, saludable, digamos, también tienen malas condiciones de conectividad fija, móvil, de acceso a las comunicaciones. ¿Cómo es la brecha en Latinoamérica? Es muy pronunciada porque en América Latina la diferencia entre ricos y pobres es la mayor del mundo. O sea, América Latina es la región más desigual del planeta Tierra. En ese sentido, eso repercute también en el acceso a las comunicaciones, en el acceso a los dispositivos de acceso material, digamos, a tener o no tener una computadora, a tener o no tener un teléfono móvil, a tener o no tener un abono para una conexión de red. Entonces, en América Latina en general, los sectores más pobres de la población, los de menores recursos, que son la mayoría de la población en nuestra región, son más postergados y entonces ahí tenemos una brecha primera y principal. Antiguamente, porque el concepto de brecha digital data de fines de los años 90 del siglo pasado, antiguamente se hablaba de brecha digital entre quienes tenían acceso y quienes no tenían acceso. Ahora deberíamos, digamos, hacer un poco más sofisticada esa definición porque hay muchas maneras de tener acceso. Es decir, no es que la población con bajos recursos no tiene nada de acceso, sino que sus condiciones de acceso son claramente deficitarias. Tal vez tienen, por ejemplo, un teléfono móvil de vieja gama con un pago que le van cargando crédito a veces diariamente o semanalmente. A medida que avanza el mes, los ingresos de estas personas obviamente se van reduciendo y entonces ya no tienen dinero para cargarle crédito para seguir estando conectado. Entonces, no es que no tienen nada de conexión, es que tienen conexiones muy débiles, muy deficitarias. ¿Cuáles serían los países que tienen una brecha digital más importante en la región? Eso va en directa relación con la distribución de la riqueza en cada país. O sea, los países del cono sur latinoamericano, básicamente Uruguay, Argentina y Chile, tienen, para decirlo exactamente, una brecha menos peor, menos mala, pero es mala igualmente, que Brasil, que Paraguay, que Bolivia, que, en fin, Perú, Ecuador, que Colombia, que países en donde la distribución del ingreso es más desigual que en los países del sur. Aunque es bastante básico lo que estoy diciendo, quiero enfatizar que no se trata de la riqueza total del país. Obviamente la economía brasileña, la economía mexicana en América Latina, con creces, están muy por encima del resto. Pero la distribución interna de esa riqueza es mucho más desigual en estos dos grandes países que en Uruguay, que siendo un país mucho más pequeñito, tiene una distribución de la riqueza menos desigual. Entonces, en Uruguay el acceso de la población a conexiones de red, la brecha digital en Uruguay, no es tan pronunciada como lo es en Brasil. ¿Cuánto tiene que ver la brecha digital con el acceso a la educación? Hay una relación directa entre brecha digital y acceso a la educación, porque, digamos, los recursos que utilizamos cuando nos conectamos a tecnologías y a redes de información y comunicación son recursos sobre los cuales construimos conocimiento. No son exactamente conocimiento. Digamos, conocimiento es la operación intelectual que se realiza con esos datos, con esa información. Pero es necesario acceder para poder construir conocimiento. Entonces, digamos, la biblioteca, los recursos, biblioteca, videoteca, audioteca, es decir, todos los recursos en datos y en información, todas las unidades que utilizamos para construir conocimiento, es decir, para desarrollar procesos educativos, hoy están en internet. Entonces, incluso las comunicaciones persona a persona, eso quedó en evidencia durante la pandemia. Entonces, obviamente, los y las estudiantes que no tuvieron buen acceso a conexiones de red fija y móvil durante la pandemia, se vieron postergados en el seguimiento de los temas de los que versaban sus grados o años según estuvieran en escuela primaria o secundaria. ¿La pandemia acrecentó este problema? Sí, sí. Yo diría que la pandemia lo acrecentó y, además, lo expuso a un nivel de conciencia mundial que no se tenía antes. O sea, quiero decir, quienes estamos en estos temas siempre hemos bregado por, en fin, defender la importancia que tienen las conexiones de red en lo que hace a la configuración de la vida, de la vida en general. O sea, de tus posibilidades de educarte, de conseguir trabajo, de mantener el trabajo, de progresar, de comunicarte con tus afectos, todo. Pero me parece que la pandemia colocó este tema ya en un lugar del que no hay vuelta atrás. Hoy, todos los líderes mundiales, no solo de la política, también de la economía, de todos los ámbitos de la sociedad, yo diría que son conscientes de esto y, por eso, cuando gobiernos como el argentino definen a las comunicaciones como un servicio público, que no es el único país en la región que lo ha hecho o que lo está haciendo, me parece que hay una comprensión social bastante cabal de que eso, efectivamente, es así. Son un servicio público, son esenciales, porque sin ellos, las condiciones en las que ejercés tu ciudadanía se deterioran. ¿Qué sucedió con la brecha digital y el teletrabajo? Sobre esto hay, esto es interesante porque, digamos, por ejemplo, en la Argentina y en otros países de la región hay nuevas legislaciones sobre teletrabajo a raíz de la pandemia y a raíz de los usos de tecnologías para seguir trabajando en épocas de aislamiento o de distanciamiento. Y, bueno, de nuevo, aquí lo que tenemos es un ejemplo claro de, en donde, digamos, quienes tienen mejores recursos de conectividad están objetivamente en mejores condiciones para conseguir, para mantener y para mejorar sus condiciones de empleo. Quienes no tienen conexión no pueden, como se dice en el registro coloquial, pegar un empleo. No pueden acceder a un empleo simplemente porque no están conectados. O sea, si vos no tenés crédito en el móvil y hacés trabajos de albañilería y el día 20 te quedaste sin crédito en el móvil, el laburo cayó el día 21 y vos no te enteraste porque no tenés conectividad. ¿Cómo es la brecha digital si la comparamos con Europa, con Estados Unidos? Digamos, la brecha digital existe en todos los países del mundo. También en los países mejor conectados, que son los países nórdicos, de Europa continental, digamos, o incluso Islandia, países muy chiquitos suelen tener mejores posibilidades de reducir la brecha digital si es que tienen políticas públicas adecuadas por el tamaño del país. En todos los países hay brecha digital. Por supuesto, es mucho menor la brecha digital en los países donde la distribución de la renta es más justa. Y cito de nuevo a Suecia, Noruega, a Finlandia, que son los países que en el mundo mejores indicadores exhiben de disminución de brecha digital, donde además hay políticas públicas muy activas para disminuir la brecha digital. En Finlandia, si yo no estoy equivocado, es el primer país, el primero o uno de los primeros que declaró el acceso a Internet un derecho humano, digamos, con conexiones de red que en aquel momento, si la memoria no me falla, estoy hablando del año 2008, 2009 o 2010, eran conexiones de red que hoy veríamos como relativamente lentas, pero que en ese momento eran muy veloces. En Estados Unidos también hay brecha digital. También me interesa destacar que en países grandes, muy extensos geográficamente, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, la Argentina, en la Argentina de manera muy manifiesta, en Brasil también, no solo hay una brecha por cuestiones de ingreso, que es lo que yo vengo comentándote, sino que también una brecha geográfica, manifiesta también. O sea, más alejado estás, tu localidad, de un centro urbano grande, peores condiciones de conectividad tenés. Entonces, no es solo ingreso, es ingreso, es lugar geográfico de residencia, es género, también hay brecha por cuestiones de género, es etario, hay cuestiones de brecha generacional. O sea, te diría, si uno toma una sociedad, cualquier, digamos, segmentación que exista en el acceso a recursos, la vamos a encontrar también en el acceso a recursos de información y comunicación, y a eso le llamamos brecha. Sacando la pandemia del medio, en los últimos años, ¿la brecha se fue incrementando o se va achicando? No se va ni achicando ni va creciendo, sino que lo que va es creciendo en profundidad. O sea, lo que va creciendo es la diferencia entre el tipo de acceso que tiene una persona o los segmentos sociales más ricos de la sociedad y los segmentos sociales más pobres de la sociedad. La diferencia entre ellos va creciendo. Esa es una manera de mirar y de responder tu pregunta. Otra manera de responder tu pregunta sería, para mí, una manera más estática, digamos, sería decir, bueno, quienes no tenían nada de acceso, mejoran su condición, porque hoy tienen alguito de acceso. Y eso también es cierto. Estas dos situaciones conviven hoy en las sociedades contemporáneas. Los más pobres tienen algo de acceso y antes no tenían nada a tecnologías de información y comunicación y a conexiones de red, pero al mismo tiempo la diferencia entre su acceso y el sector más pudiente de mayores recursos, esa diferencia es mayor, porque, digamos, el sector de tecnologías de información y comunicación en el mundo entero va apuntando a diferenciaciones típicamente mercantiles, digamos, de nuevos productos para segmentos, lo que se dice ABC1, para los segmentos de mayores recursos. Hoy en la Argentina tenemos venta, aunque todavía no están tendidas las redes 5G, hoy en la Argentina tenemos venta, vos podrías comprar un teléfono móvil con conexiones 5G, lo cual es paradójico, cuyo precio es una fortuna. Yo no puedo pagar eso. O sea, la clase media en la Argentina, la clase media incluso relativamente acomodada, urbana, con trabajo fijo, no puede pagar ese teléfono móvil. Eso apunta a un segmento de la población que es típicamente el segmento que primero se apropia por condiciones económicas del acceso a las tecnologías más modernas. Argentina siendo un país tan grande y geográficamente tan difícil, ¿de qué manera se puede mejorar la conectividad en los lugares remotos? Eso con política pública. O sea, el mercado no provee ni cobertura ni acceso a los sectores donde no hay rentabilidad. Y eso es lógico en un país capitalista, digamos. O sea, la lógica es que las inversiones se localizan en los segmentos de la población y en los lugares geográficos donde hay margen de ganancia. Punto. Es bastante simple, digamos, lo que estoy diciendo. Todo lo demás para mí es maquillaje. Después vienen lobbies que dicen que pin, que pum. La única manera de garantizar en países con una buena porción de la población en situación de pobreza y con una buena parte de la geografía con malas condiciones de acceso, la única manera de garantizar cobertura y asequibilidad es con política pública. Es decir, es el Estado el que tiene que estimular que haya, a veces eso puede hacerse como condición, digamos, como contraprestación de los propios operadores privados por las concesiones que ya el Estado les ha facilitado. Entonces, vos tenés el privilegio de hacer buenos negocios en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires o de San Pablo, que te va a dar un buen margen de rentabilidad, entonces el Estado te puede poner como condición de eso, pues que inviertas en zonas geográficas o en barrios populares donde no vas a tener esa rentabilidad. Otra posibilidad es que el Estado construya redes. El Estado argentino lo ha hecho desde el año 2009 la red troncal de fibra óptica más grande que tiene la Argentina y más grande que tiene América Latina. La construyó el Estado argentino, que se llama REFEFO, Red Federal de Fibra Óptica, que son 34.000 kilómetros en toda la geografía argentina, que se construyeron sobre todo en su gran mayoría entre 2009 y 2015, que ahora vuelven a construirse, porque eso se interrumpió, la inversión satelital que hace el Estado argentino es básicamente del Estado argentino. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque allí no hay un negocio inmediato. Puede haber negocio a mediano plazo, incluso puede ser eventualmente hasta un buen negocio para el Estado, pero el Estado no lo hace con criterio de obtención de rentabilidad, obviamente lo hace con criterio de cobertura, de acceso, de inclusión social, y en ese sentido, esa es otra política que puede desarrollar el Estado. A nivel nacional, y lo hacen en la Argentina claramente algunos estados provinciales, o sea, con redes provinciales de fibra óptica, otra posibilidad que pueden hacer los estados, y en algunos casos en América Latina también lo hacen, es facilitar el acceso de lo que se llama operadores móviles virtuales, cooperativos, comunitarios, eventualmente públicos, que en condiciones a los que obligan a los operadores de red, que son en general compañías privadas, regionales o globales, los obligan a ceder, en condiciones que no sean ruinosas para el operador móvil virtual, una partecita de su red para que este operador móvil virtual extienda esa cobertura y esos servicios en lugares geográficos donde el gran operador de red no está interesado en operar. ¿Cómo son las políticas públicas en la región para achicar esta brecha digital? El Estado puede aplicar lo que ocurre en muchos países, que es el servicio universal. El servicio universal es un fondo que en general está constituido por el 1% de la facturación que tienen las empresas de telecomunicaciones, y TIC, no solamente de telecomunicaciones, podría incluir en este aporte, esta es una idea, a las llamadas OTT, Netflix, Amazon Prime, etc. podría eventualmente incluirlas en ese paquete de recaudación y podría dirigir, como lo hacen algunos estados en América Latina, la Argentina lo hace, hace poco que lo hace, lo hace a partir de la pandemia, dirigir parte de ese fondo del servicio universal a conectividad en barrios populares, a conectividad en localidades pequeñas, muy pequeñas, muy aisladas. Esa es una política pública inclusiva. Otra política pública que podría eventualmente hacer un Estado sería, que lo ha hecho en algunos periodos históricos, subsidiar el acceso a terminales. Por ejemplo, en la Argentina existió en el pasado, esto se interrumpió durante el gobierno de Macri, un programa que se llamaba Conectar Igualdad, en donde los alumnos en edad escolar recibían una notebook, o una netbook, o puede ser una tablet, en fin. Acceso a terminales de, ya digo, de acceso y de operación de tecnologías de la información y la comunicación con carácter universal. Eso verdaderamente son programas igualadores, son programas que reducen la brecha digital. Eso está probado. O sea, hay estudios de UNESCO, estudios de CEPAL, o sea, que verdaderamente se ve el impacto positivo que tiene. Por el contrario, cuando el Estado argentino, de nuevo bajo la presidencia de Macri, interrumpió o suspendió o eliminó, digamos, algunos de esos programas, eso repercute en que aquellos hogares que no pueden pagar por uno de esos dispositivos, que para la clase media no son inaccesibles, pero, de nuevo, una buena parte de la población sí para ellos es inaccesible, se vieron en condiciones muy complicadas para poder conectarse. Porque en la escuela a la familia le decían, nosotros vamos a dar las clases por internet, pero esa familia a lo sumo tenía un teléfono móvil para toda la familia, o dos teléfonos móviles para toda la familia. Eso fue complicado. ¿Cómo es el tema del costo del acceso a internet? En esta pregunta habría que diferenciar lo que es el costo de lo que es el precio final. O sea, la economía de internet es una economía compleja porque, como sabemos, hay desde conexiones submarinas que te conectan a la internet global, redes troncales, que yo ya comentaba antes que el Estado argentino, por ejemplo, tiene una red troncal de fibra óptica, que eso disminuyó los costos de conexión a la red troncal. Entonces, para un operador final, lo que se llama el operador de última milla, el que da el servicio domiciliario de acceso a internet, conectarse a una red troncal pública, en muchos casos, significa pagar menos costo, y, por lo tanto, eso se traslada en un precio final al usuario menor. O sea, esas son cuestiones que también la política pública puede hacer para que los precios finales no sean inaccesibles para la población de a pie, digamos. En cuanto a los precios finales, digamos, en América Latina lo que tenemos son precios que en casi todos los países son precios en competencia, eso significa que los operadores definen el precio. En la Argentina, desde el año pasado, a raíz de la pandemia, el gobierno definió que es el Estado el que tiene que autorizar subas de precios, o sea, qué es lo que está sucediendo ahora durante 2021, o sea, los operadores le plantean un esquema de costos, dicen, mira, yo tengo que invertir tanto, tengo que mantener las redes, tengo que pagar salarios, tengo, en fin, todos estos costos, y tengo estas ganancias que quiero tener, y es el Estado el que autoriza, bueno, en función de esto, y además la Argentina tiene una economía muy inflacionaria, entonces autorizó X por ciento de aumento de precio final en tal mes, o en tal trimestre, ¿no? Entonces, ahora, está claro que pensando en la brecha digital, los que están más alejados de los centros urbanos, y los que, los sectores sociales con menos recursos, son los que pagan objetivamente precios más caros por un minuto de conexión equivalente a lo que paga alguien que vive en una gran ciudad y que tiene abono, ¿sí? O sea, el que le carga un crédito, lo que se llama sistemas prepago, de conexión al teléfono móvil, paga por minuto de conexión a una calidad equivalente más de lo que paga un abonado mensual a la red de telefonía móvil. Por lo tanto, digo, ahí hay un problema porque quienes menos tienen pagan más, ¿sí? Quienes están más alejados de los centros urbanos, que son los que más necesitan, a veces, en muchos casos, por cuestiones de vida o muerte, o sea, de hay un problema, un desastre natural, bueno, esas localidades tienen peores precios, precios más altos, por servicios a calidad equivalente, ¿no? Entonces, ahí de nuevo se necesitan políticas públicas. En el caso argentino, una de esas políticas ha sido un programa que es este de la prestación básica obligatoria. El Estado argentino obliga a los prestadores privados a tener dentro de su gama de planes posibles uno que es prestación básica obligatoria por un precio relativamente accesible. ¿Cómo puede impactar la llegada del 5G en Argentina? Digamos, el 5G está llegando, pero el 5G no se va a diseminar en el corto plazo en América Latina. No se va a diseminar en el corto plazo. Porque América Latina, como veníamos conversando, tiene una situación de arrastre, de mora, de deuda en todas las generaciones de comunicaciones móviles previas a 5G. Y, en consecuencia, la llegada del 5G en América Latina va a producir algo que ya se ha producido en generaciones de tecnologías de información y comunicación anteriores, que es la coexistencia de distintas temporalidades. Va a haber segmentos sociales, lugares geográficos, por ejemplo, el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, que van a adoptar más rápido el 5G. Y, seguramente, sus comunicaciones, por lo tanto, van a ser más robustas, más veloces, la capacidad de descarga va a incrementarse exponencialmente, bueno, todas las ventajas que trae la innovación con el 5G. Y está bien que la Argentina y el resto de los países latinoamericanos incorporen 5G como parte, digamos, de la dinámica de avance y desarrollo de las comunicaciones. De acuerdo. Pero eso yo creo que en la Argentina y en el resto de la región no debe hacer olvidar que hay una buena parte de la población, la inmensa mayoría de la población, que en el corto plazo no va a utilizar el 5G y que lo que tiene que hacer es utilizar el 3G y el 4G al que todavía no ha llegado a utilizarlo en buena forma. Entonces, es clave en el diseño de política pública armonizar esas distintas temporalidades y las distintas aplicaciones, porque el 5G no es tanto para el usuario final, sino también para grandes organizaciones. Entonces, digamos, la concentración de mucha gente en un mismo lugar, que puede ser un estadio de fútbol, un shopping, un complejo industrial, podría incorporar el 5G rápidamente, en la medida que el Estado haga licitación de espectro, pero en el relativo corto plazo puede utilizar 5G y aprovecharlo, conectando máquinas entre sí y armonizando procesos productivos, al mismo tiempo que el Estado despliega o potencia el despliegue de política pública para que el resto de la sociedad que no accede, como digo, a tecnologías previas, acceda. ¿Podemos decir que en Argentina y en la región hace falta una mayor infraestructura? Sí, totalmente. Digamos, la infraestructura de telecomunicaciones en América Latina, la infraestructura de comunicaciones, no solo de telecomunicaciones, sí, necesita claramente mejoras, más inversión, más despliegue, más desarrollo y políticas públicas que organicen ese proceso. Martín, ¿cuáles son las soluciones posibles para achicar esta brecha digital? No hay un remedio único que, de buenas a primeras y en el corto plazo, resuelva la brecha digital. Porque la brecha digital tiene muchas variables, como decíamos. Distribución de la riqueza, lugar geográfico, género, edad. O sea, para disminuir la brecha digital, yo diría, lo mejor que puede hacer un país es distribuir mejor la riqueza. O no distribuirla tan mal a la riqueza, que es lo que hacen los países latinoamericanos desde hace 50 años, más o menos. Bueno, eso se dice fácil, pero no se ejecuta fácil. Yo soy consciente de todos los problemas, conflictos que existen a la hora de distribuir menos peor la riqueza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un concierto de actores públicos, privados, comunitarios, poderes nacionales, regionales y locales que tienen que armonizarse, que tienen que articular políticas conjuntas. Por supuesto, es necesaria la iniciativa, la inversión privada, la proyección y la innovación del sector de las telecomunicaciones, que es súper veloz y que es deslumbrante en muchos aspectos. Martín, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.